Todo pasado fue mejor Para aquel que su vida ancló Y dejó de sentir el viento en la cara Todo pasado fue mejor Para aquel que su vida ancló Y dejó de sentir el viento en la cara El viento del tiempo La brisa del alma Camino al incierto Quiero encontrar la mística de este tiempo tan incierto Todo en llama se derrumba Y yo sigo sorteando el fuego Buscar el destino oculto Me sumerco en lo profundo Para poder renacer Y poder sentir El viento en la cara El viento en la cara Me sumerco en la cara Gracias por ver el video.